Bueno queridos hermanos, no es la primera vez que vamos a hablar de aquel enemigo, de Satanás, del diablo o del demonio, ¿no? Es que es difícil, difícil acabarlo, por todo lado donde lo machacamos, por toda parte donde tratamos de sacarlo de nuestra vida, por ahí se mete. Es como las cucarachas, se meten, se reproducen por todo el lugar, mis queridos hermanos, y así es el enemigo. Y nosotros somos los que hacemos que se produzca, que increíble esta forma como se manifiesta, es un gran misterio, y es algo que nosotros los cristianos tenemos que derrocar, tenemos que buscar formas de cómo derrotarlo definitivamente. Porque en cada acción nosotros como que volvemos a que Él renazca, es como un reptil tan raro que le cortamos la cola y la cola se sigue reproduciendo, le cortamos una mano y sigue reproduciendo. Pero gracias a que Dios nos ha dado ese armamento, nos ha dado a nosotros la oración y tantas otras cosas porque el demonio vuela. ¿Por qué será que el demonio le tiene miedo al agua bendita? ¿Por qué será que el demonio le tiene miedo a nuestras imágenes, a una imagen de la Virgen? ¿Por qué será que el demonio le tiene miedo a un crucifijo? Que el demonio le tiene miedo cuando nosotros nos colocamos, por ejemplo, nuestra estola o una sotana, también le tiene miedo. Tiene miedo al santo rosario. Le tiene miedo a todos nuestros emblemas y símbolos dentro de la iglesia. Le tiene pavor. Pero a pesar de eso, no lo hemos podido sacar, mis queridos hermanos. Romanos 8, 37 nos dice sabiamente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por Aquel que nos amó, que nos amó Cristo Jesús. Somos, queridos hermanos y hermanas, más que vencedores en Cristo. Es decir, Cristo ya peleó la batalla por nosotros y venció. Ahora nosotros podemos disfrutar de los beneficios de esa victoria. Jesús ya venció por nosotros. Nosotros ya no tenemos que derrotar a Satanás ni a los demonios. Ya han sido vencidos. Pero el demonio sigue trabajando fuertemente en ti, en mí, en cada uno de nosotros. ¿Por qué es escurridizo? Porque es astuto. Pero vamos a mirar a ver las cuatro caídas de Satanás. Primero, la primera caída fue cuando fue echado del cielo. 2 de Pedro, 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y eran tan perversos que cuando fueron arrojados, se escaparon. Se escaparon, mis queridos hermanos, de esa prisión donde los habían mandado. Así que ellos, por eso se multiplican y son legiones. La segunda caída, cuando fue echado a tierra con la muerte de Cristo en la cruz. Nos lo dice el Apocalipsis 12, 7 al 9. Y dice la bendita palabra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Y los seguimos viendo, hermanos, en los jinetes del demonio. Que siguen cabalgando, 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 cabalgando. Para ver cómo nos van a destruir a cada uno de nosotros. La tercera caída, cuando fue arrojado al abismo por mil años. Mil años. Apocalipsis 20, 1, 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano. Una gran cadena de la mano, mis queridos hermanos. Ni así, caída de Satanás. Y la cuarta caída, cuando fue lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Increíble, mis hermanos. Satanás ha estado y echado en el abismo. Ni el abismo ni el lugar donde lo enviamos, ahí está. Como dice el Apocalipsis 12, 10. Satanás ha estado intensamente ocupado en acusar a los hermanos. En acusarte a ti, en derrotarte a ti, en debilitarte a ti, en desanimarte a ti. Jesús no sólo pagó el castigo por nuestros pecados. También nos dio la victoria sobre él cuando fue crucificado. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa murió con él. El romano 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. El poder de la carne es destruido. Efesios 4, 27 nos dice. Ni deis lugar al diablo. O sea que hay una verdadera batalla por la posesión de la vida de cada persona. Están cabalgando para ver cómo acaban con cada uno de nosotros. Cómo se apropian de nuestras almas, de nuestros espíritus. Para poseernos, para destruirnos, para tener más y más y más. ¿Saben qué? El demonio es muy ambicioso. El demonio quiere más y más víctimas. Nos quiere a cada uno de nosotros para destrozarnos, para devorarnos. Y se mete en cada uno de nosotros. Por eso Satanás nos persigue para matarnos y destruirnos. No, depende de cada hombre entregarse a Cristo y apropiarse de su victoria. O permanecer en el pecado y bajo la destructiva influencia de Satanás. Que es lo que nos tiene el mundo. Con tantas cosas. En todo lo que estamos viendo nosotros, mis queridos hermanos, es espantoso. En la Coca-Cola, en el Starbucks. En toda la cantidad de los signos de los autos. En toda la cantidad de productos que estamos consumiendo hoy en día. Ahí detrás. Aunque usted no lo crea, usted va a decir. Pero es que el Padre ya se volvió demasiado fanático. No, 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 no. No me he vuelto fanático. Simplemente, mis queridos hermanos. Quiero decirte que hay una cantidad de cosas que nos están a nosotros agobiando. Y eso es tan fuerte, tan fuerte, que ni nos damos cuenta. El enemigo, recuerda, hermanos, que nos odia. El diablo odia a la raza humana con gran odio. No nos odia de tal manera que siempre busca la oportunidad de hacernos caer. Es tanto el odio que tiene contra nosotros que siempre está maquinando algo para ver cómo a nosotros nos clava esa espada y nos destruye. O nos arrastra con sus caballos y sus jinetes para pisotearnos. El enemigo odia la creación de Dios. Satanás, en el mismo momento en que empezó a odiar todos los planes que venían de parte de Dios, allí comenzó su caída. El diablo no pelea. El diablo no pelea con Dios ya que la lucha no es contra Dios. El diablo es como un insecto. Al lado de un gigante poderoso como nuestro Señor y contra Dios nadie puede pelear. Él pelea contra ti, contra mí, contra la creación, con mi pensamiento, con mis acciones, en mi carne. Se mete en mi casa, se mete en mi matrimonio, se mete en todo lugar. El diablo está detrás de todo lo malo. Detrás de las guerras, detrás del cáncer, las enfermedades, detrás de las inseguridades, de las violaciones, de los robos, detrás de las discordias, detrás de las drogas, detrás del alcohol, detrás de los secuestros, detrás de todo pecado. El diablo maquina constantemente la manera de aportar, de apartar la creación de Dios de su creador. Maquina la forma de destruir nuestra vida para que no vivamos las cosas maravillosas que Dios tiene para ti y para mí. Dios está usando, el demonio está usando una cantidad de cosas para despistarnos y voltear todo lo que es. Nos pisotea cada día y nosotros estamos felices. Tenemos que estar atentos. Oración, oración, oración. El demonio, Satanás, ha caído cuatro veces, ha sido arrojado cuatro veces y cuatro veces se sigue levantando. ¿Pero quién lo levanta? Nosotros. Nosotros lo levantamos a través de nuestro pecado, de nuestra indiferencia. Y confiamos más en esos jinetes que en el amor de Dios. Mucho cuidado, mis hermanos. Por todas partes, Satanás, el enemigo, es como un parásito. Ahí se mete, calladito, calladito, porque eso sí es bien callado, vigiloso, astuto y eficaz. Dios se mete hasta en las sábanas de tu cama. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y seguirá cayendo Satanás. Recordemos, hay que hacerlo caer. Cada vez que rezamos el rosario, cae, cae, cae. Cada vez que comulgamos, vuelve a caer. Cada vez que nos confesamos, cae. Así que hay que hacerlo caer hasta que se hunda en su propia casa, que es el infierno. ¡Gracias!